En los dos últimos partidos he tenido la oportunidad de poder jugar algunos minutos, de ir cogiendo el ritmo de competición y bueno, ya la rodilla la tengo olvidada, estoy bien, así que la verdad que estoy muy contento. Sí, he tenido momentos malos, pero bueno, a través de los jugadores del equipo y bueno, en Carla y los fisios y los médicos, sí me han ayudado mucho y bueno, con eso me quedo y bueno, ahora estoy bien, eso es lo importante y ahora a trabajar como nadie. Sí, he pasado momentos malos, pero bueno, a la vez con esto, pues mentalmente ahora estoy más fuerte, me ha ayudado, así que bueno, de esto también se aprende y ahora seguro que volveré más fuerte. Sí, con el debut he estado muy contento, sabía que tenía algo en la rodilla, pero bueno, seguía entrenando y jugando, pero un día pues se me quedó bloqueado la rodilla y bueno, me dijeron que me tenía que operar y bueno, lo llevé pues, me llevé un chasco al principio, pero bueno, luego también el mismo día me renovaron y bueno, la cabeza también se me quedó más tranquila. Sí, fue un detalle de parte del club en esa renovación y la confianza que me han dado el míster en el presi como Loren y la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Sí, cuando estás lesionado tienes más tiempo para pensar también, le das más vueltas a la cabeza y bueno, también ves cosas que puedes mejorar dentro del gimnasio. Bueno, yo he intentado trabajar lo más duro posible para recuperarme y bueno, ahora pues a lo todo. Sí, es un sueño, ya desde pequeño entrenando aquí en La Real, vas paso a paso para arriba y bueno, ya cuando llegas al Sanse y así pues ya puedes tener en cualquier momento la oportunidad si faltan algunos jugadores arriba o si el míster te llama. Y bueno, en casa también pues me han ayudado en todo, en cada momento y a mi padre, a mi madre y el hermano y también darles las gracias a ellos. Sí, es más fácil si subimos cinco de casi de la misma edad que ya nos conocemos y para hablar y así pues bastante mejor, pero bueno, los veteranos también nos ayudan a que estemos bien así que todos estamos muy contentos y muy unidos. Sí, hemos tenido malas rachas, pero bueno, en este último finde pues ganamos con comodidad al Depor. Lo necesitábamos y bueno, ahora a ver si cogemos una buena racha y empezamos como al principio. Sí, tenemos un partido complicado en el Bernabéu, pero bueno, ellos tampoco están en el mejor momento y nosotros también tenemos que aprovechar eso, intentar hacer nuestro juego de toque, de que ellos se cansen y bueno, si podemos ganar pues sería muy bueno. Y luego después tenemos otro partido de Europa, muy ilusionante también, en que tenemos que salir con todo, que es la eliminatoria, así que tenemos que ir con todo. Es un sueño hecho realidad la verdad, porque desde joven, igual nosotros estábamos entrenando en el Z4, ellos estábamos entrenando al lado y estábamos siempre mirando y joder, con la ilusión de la hostia para llegar ahí y bueno, he llegado y la verdad es que estoy muy contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!